Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a ambas funcionales aquí presentes. Presidenta, este es un tema muy delicado, tanto el asunto que realmente ha sido el punto de convocatoria para la sesión de hoy, como que el tema que implícitamente se está debatiendo también en las intervenciones de los parlamentarios. Porque no estamos solamente restringiéndonos al asunto planteado en la agenda, hay que ser sinceros. Hemos abierto una discusión de otro tipo, hay que sincerar eso, porque parece que cuando algunos lo plantean, dicen está bien, pero cuando otras personas, otras parlamentarias lo señalan, ahí parece que sí hay que decirles no, señase la agenda. Entonces yo creo que en el ánimo más constructivo hay que sincerar ese debate. Porque es obvio que además, sobre este tema, el de fondo, el tema de este periodo de violencia terrible que vivió en nuestro país, tenemos acá, los que estamos presentes, posiciones encontradas. Y posiciones que no necesariamente deberían ser encontradas, pero que lo son lastimosamente. Tenemos diferentes miradas políticas, sí. Tenemos diferentes apreciaciones de lo que pasó también. Trasladar un debate, ¿no es cierto?, sobre lo que eso implica a un espacio como este, puede conducirse de una buena manera si es que nos lo proponemos. El tema presidente, o el tema presidenta, es que ya cuando hablamos de cosas tan delicadas, como una acusación por apología al terrorismo, ya no se trata únicamente de apreciaciones, o de interpretaciones legítimas, o de opiniones, o de valoraciones que cada uno pueda tener por la mirada que uno represente en términos políticos. Y eso sí es delicado, y creo que habría que separar. Entonces yo quisiera sí separar ambas cosas. Tengo una opinión, obviamente, sobre el debate de fondo, y también quisiera plantear algunas preguntas para precisar el asunto planteado en la agenda. El asunto planteado sobre la supuesta, yo sí quiero decir supuesta, porque en primer lugar nosotros no somos del Poder Judicial, y hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos los que legislamos, y hemos puesto un conjunto de criterios, por ejemplo, cuando esto se aprobó. Para que la gente lo sepa, para que la ciudadanía que sigue este debate lo sepa, este delito sobre apología al terrorismo, que hoy existe en el Código Penal, lo aprobamos nosotros en este Congreso. Vale, votamos a favor de que se hiciera. Y fuimos muy cuidadosos en el debate, siguiendo además pautas que el Tribunal Constitucional nos había dado, porque cuando se habla de apología al terrorismo, efectivamente estamos hablando de límites delicados, sobre la opinión, sobre la información, y por supuesto también sobre acciones que premeditadamente tienen que ver con la apología a un delito, y en este caso un delito grave. Entonces, no se trata de mencionarlo por mencionarlo, ni se trata de involucrar o señalar a una persona de manera ligera. Creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad cuando uno tiene la convicción de que efectivamente está frente a un presunto delito. Y cuando eso ocurre, además, hay que seguir, creo, los pasos que corresponden a cualquier ciudadano responsable, que es dar cuenta a las autoridades de ello. Entonces, en primer lugar, ¿no? Se ha hablado, y yo sí creo, y esa es mi opinión como parlamentaria, de manera muy, muy ligera sobre este asunto. Se ha involucrado una persona, además, que es trabajadora del UMP. Se ha hecho, efectivamente, muestra de un video, un video lastimosamente editado, eso también hay que decirlo, y un video que duraba mucho más tiempo, no ha sido pasado en su integralidad, ni siquiera tenemos una versión, en todo caso, que sea distinta a la que ha circulado en redes sociales. Muchos dicen, bueno, las redes sociales no pueden ser nuestra fuente. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, y más en un espacio parlamentario que parece que algunos no entienden, debe tener otros criterios diferentes alrededor de las redes sociales, donde la gente comenta, de cualquier manera, sin fundamentos, y creo que hay ahí que marcar la diferencia. Entonces, creo que sí es importante tener una claridad sobre la fuente a la cual nos estamos refiriendo. Yo sí creo que hubiera sido importante mostrar ese video completo, o por lo menos con una edición no tan acotada, ¿no es cierto?, a esos tres o cuatro minutos que se han pasado. Lo segundo, presidentas, es sobre, si acá estamos haciendo una valoración, casi un análisis, ¿no es cierto?, de este hecho, conocer la versión de la otra parte. Yo lastimosamente, como muchos ciudadanos en el país, nos enteramos, pues, de este señalamiento, por las redes sociales, obviamente muchos preocupados, ¿qué está pasando?, en una institución tan importante como Moilum, un espacio que todos los peruanos y peruanas deberíamos valorar por la importancia que tiene darle visibilidad a las víctimas en este país. ¿Y qué pasaba? Bueno, yo no he escuchado acá, por ejemplo, algún descargo, alguna información sobre lo que la persona en cuestión señalada, como apologista, habría hecho. Me enteré, como también seguramente mucha gente se ha enterado, de su respuesta a través de los medios de comunicación. Una señorita en cuestión resulta que es una historiadora del arte de la Universidad de San Marcos y ella también explicó, y sería bueno que luego eso termine de complementarse como información de que, claro, no solamente se acudió a LUM, sino que, además, digamos, quien estuvo haciendo esa visita inopinada se disfrazó, contó una historia, digamos, particular, se hizo pasar como víctima, cosas que de verdad parecen extrañas. Entonces, yo quisiera que eso, por ejemplo, sea parte también de esta valoración que hagamos para realmente tener una opinión formada. Y como digo, opinión, ni siquiera imputación, porque nosotros no somos el Poder Judicial y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas. Ahí están, creo que, los hechos sobre la mesa. Y yo solamente quería señalar este asunto de la apología en esos términos porque hay una redacción penal sobre el asunto de la apología. Tiene que ser muy clara la situación. Esto lo hemos debatido acá. No estoy hablando de una cosa que otro Congreso decidió, otras autoridades decidieron. La redacción sobre el tipo penal de apología la hicimos acá, la aprobamos acá, en el Congreso, la mayoría. Y acá, lo voy a leer por si alguien no lo sabe, pero el artículo 366A de Apología del Terrorismo señala claramente si la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito se hace en relación al terrorismo o de cualquiera de sus tipos o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe, la pena será en fin de no menor de cuatro años ni mayor de ocho. ¿Y cuáles son justamente estos criterios que dio el Tribunal Constitucional sobre la materia de Apología del Delito? Porque la Apología del Delito ya existía. Lo que hemos hecho es precisar eso para el delito al terrorismo. Señala el Tribunal Constitucional en el expediente 10-2002 que para que el delito sea considerado de Apología del Terrorismo deben concurrir los siguientes supuestos. Que la exaltación se refiere a un acto terrorista realizado, efectivamente. Que cuando la Apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, esa debe tener la condición de condenada por sentencia firme. Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal. Es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propalar, evidentemente, porque la intención que tienen quienes hacen Apología es eso, que la gente los escuche, que la gente sepa, que la gente de alguna manera sea influenciada por sus ideas. Que la exaltación afecte las reglas democráticas de las personas de la pluralidad de la tolerancia. Entonces, es un tema delicado. No se trata de que cualquier cosa que yo crea o me parezca es Apología. Y por lo tanto, yo no puedo señalar a cualquier persona y menos a una persona que es trabajadora de un acto tan delicado y tan terrible como este, así de manera ligera. Y creo que, lastimosamente, no se han tenido los elementos suficientes en esta comisión para hacer una imputación así como esa. Yo ahí trasladaría una pregunta, en todo caso, ya de manera, por su intermedio, Presidenta, directa a la Ministra de Cultura, ¿cuál es efectivamente la decisión que se ha tomado en relación a esa trabajadora a la que se le ha separado por lo que entendemos a partir justamente de esta información que es la que ha circulado? ¿Qué tipo de valoración se tiene en relación a este asunto de la apología? No hemos escuchado una opinión al respecto y a mí se me preocuparía que se estén tomando decisiones que van justamente por fuera de un análisis legal, un análisis de lo que realmente implica este asunto a nivel constitucional, Presidenta. Y sobre el tema de fondo ya, porque creo que eso es lo que podemos nosotros como Comisión opinar en relación a esta, la posibilidad de la existencia de un delito, pero hay un tema de fondo y que lo resolverá por supuesto las autoridades correspondientes. Ojalá que, a pesar del daño que se le ha hecho a esa persona, de la que se ha difundido además su nombre, su información y a la que se le ha acusado sin ninguna prueba, sin pasar por las autoridades judiciales correspondientes, ojalá que eso pueda ser demostrado a nivel del sistema de justicia y que las personas que tengan que ofrecer disculpas por algo tan ligero, lo hagan. De verdad, porque eso creo que, como digo, sigue desprestigiando a quienes somos autoridades y le debemos por sobre cualquier tipo de idea política con la que comulguemos, respeto a las leyes, a las leyes del Estado de Derecho. En segundo lugar, Presidenta, aquí como digo, hay un debate abierto, eso no hay que ocultarlo, y creo que hay que tratar de que ese debate se desenvuelve de la manera más democrática. La manera más democrática es efectivamente escucharnos, respetarnos, no caer en calificativos, no caer en agravios, no caer en señalamientos, no caer nuevamente en esto, de lanzar acusaciones, decirle a otro terruco, terruca, decirle a otro proterrorista, porque eso la verdad vicia el debate, vicia el debate. Cuando uno le lanza una acusación de ese tipo a otro en un país como el nuestro, en un país que ha tenido una historia tan terrible vinculada justamente a los hechos terroristas que existieron, por supuesto, ¿quién los va a negar? ¿Quién va a poder negar la gravedad de lo que ocurrió en este país? ¿Quién va a poder negar la cantidad de víctimas que provocaron justamente estas organizaciones terroristas que tuvieron acá su accionar? ¿Quién las va a negar? ¿Quién va a negar que además existe una memoria presente en la mayoría de ciudadanos del país dispuestos a no olvidar? Yo siempre lo digo, lo que le hace falta a este país es memoria, es una política que nos permita no olvidar esos hechos. Muchos piensan que la mejor manera de superar esa etapa que hemos vivido en el país es pasar la página. Nosotros y nosotras somos los primeros que estamos en contra de esa política de pasar la página. Pasar la página implica justamente hacer que las nuevas generaciones no conozcan todo lo que se vivió. No conozcan no solamente los hechos perpetrados de violencia y a las víctimas que tienen nombres, que tienen familias, que tienen legado, que tienen sueños. También implica olvidar las causas que generaron esa situación, como las causas en el caso de lo que vivió en nuestro país. Entonces, sí creo que es muy importante hablar de esto sin anular al otro, sin hacer ese señalamiento tan facilista en la que algunas veces se incurrió justamente en el tiempo de la violencia cuando a mujeres que se hombres, por ejemplo, en Ayacucho, en ese tiempo de violencia, a las mujeres de Anfacet, por ejemplo, que es un caso emblemático, mujeres ayacuchanas que tuvieron que conformar una organización de madres, víctimas, de familiares, ¿no es cierto?, como Angélica Mendoza, Mamá Angélica, una mujer dignísima, ayacuchana, quechua hablante, que en el año 80, cuyo hijo fue llevado de su casa, tuvo que ir a pedir por él al puesto policial más cercano porque se lo llevaron y nunca más lo devolvieron a casa. Después de 35 años, el año pasado, ¿qué pasó con Mamá Angélica?, ¿sabe qué?, ella pudo en el Poder Judicial obtener una sentencia por el caso Cavitos, es decir, el caso con el cual junto a su hijo otras mujeres más habían buscado a su familiar desaparecido. Por mucho tiempo nuestro Estado le dio la espalda a familias como las de ella, les prohibió saber la verdad sobre qué había pasado con sus hijos, con sus esposos, con sus hermanos y ella pudo en el Poder Judicial demostrar lo que había ocurrido. ¿Ella acaso no merece también ser recordada? Por supuesto que lo merece y por eso muchas y muchos la recordamos y por eso muchos pedimos que en memoria de gente como ella, que mientras buscaba justicia en Ayacucho, mientras hacía todo lo posible humanamente para que no quedara en impunidad el caso de su hijo, era llamada ¿cómo? como terrorista. Así la llamaban, una mujer quechua hablante, una mujer pobre, una mujer sin más recursos que le sufortaleza. Y era señalada de manera injusta como terrorista. Eso es lo que no queremos, eso es lo que estamos pidiendo que no se vuelva a replicar hoy en día, que tenemos la posibilidad, habiendo superado esa etapa terrible de terrorismo, de asesinato, de violencia también política por parte del Estado, de poder construir un país realmente reconciliado. Una reconciliación que lastimosamente está pendiente, eso también hay que decirlo. Cuando el año pasado el señor Kuczynski, que hoy ya no es más presidente de la República, quiso crear un discurso falso sobre la reconciliación, los primeros en señalarlo fuimos nosotros. Dijimos, es mentira, la reconciliación no se genera con impunidad. Exactamente. Pero la reconciliación no se genera con impunidad, señoras presidentes. La verdad, es lamentable que algunos piensen que así se va a generar reconciliación en el país. Nosotros no, nosotros no, la verdad. Y queremos que eso sí la gente que nos escucha lo sepa y que lo sepan las víctimas de los grupos terroristas que hay en el país también. Que ninguna reconciliación se va a generar con impunidad. Porque hay mucha impunidad todavía en el país y por eso es lo que estamos luchando y por eso estamos exigiendo que tengamos un lugar de la memoria que no responda a intereses políticos temporales o coyunturales, que no responda a lo que le gusta a un congresista o a lo que le gusta a otra. Lo que queremos realmente es que el lugar de la memoria esté a la altura del recuerdo de las víctimas. Las víctimas miles que tuvo Sendero Luminoso, el MRTA, y saben por qué, y voy a hacer una precisión, seguramente a algunos les habrá parecido raro y a algunos les dará risa ahorita, pero saben por qué se recuerda a la comunidad LGTBI en el lugar de la memoria? Porque el MRTA mató a homosexuales en la Amazonía. El MRTA, en ese tiempo, ya imagínense, el caso Las Gardenias. Por eso, yo estoy precisando el tema del lugar de la memoria, porque hay que recordar también que, además de ese aspecto terrorista, también hubo un aspecto discriminatorio en esas acciones. Eso no hay que olvidarlo. La comunidad LGTBI actualmente hoy en día, los 31 de mayo, y yo los invito, y las invito, recuerdo justamente como un día de la memoria y contra la violencia de esa matanza que hubo a mujeres, a mujeres personas LGTBI en la Amazonía. Terrible, terrible. Por eso también tiene que mirarse esto de manera integral. Las víctimas han sido muchas, las fases justamente de esta etapa de violencia han sido muchas. Lo que no podemos el día de hoy permitir las nuevas generaciones, las que realmente aspiramos, ojalá, en algún momento a ver un país reconciliado, es que se borre el recuerdo de algunas de ellas, se borren casos que incluso han sido sentenciados por la justicia. Hay casos en nuestro país, a pesar de que les duela a algunos que la justicia opere de esa manera, con sentencia. Yo recordaba el caso Cabitos, que después de 35 años ahí está como una prueba de que lastimosamente también hubo violencia política por parte del Estado. El caso de los sótanos del CIE, imagínense en los años 90 en nuestro país, en este país nuestro que tanto queremos, se quemaba a jóvenes estudiantes en los sótanos que hoy es el pentagonito, un edificio que nosotros tenemos que visitar para hacer labor de representación, a Kenneth Anzualdo, un joven de la Universidad del Callao, a Martín Roca, otro estudiante. El caso está con sentencia firme, es un caso probado por la justicia peruana. Su familia tuvo que esperar muchísimo también, más de 20 años para que el caso fuera sentenciado. Entonces, no estamos acá hablando de lo que a cada uno le parece. Superemos esa tendencia de la era de la post, ¿verdad? Cada uno habla lo que piensa, ¿no es cierto? Cada uno cree que su verdad es la que va a prevalecer en función de cuánto más grite o cuánto más fuerza tenga o cuánto más imponga. Eso no es justicia, eso no es verdad. Es lo que justamente la justicia nos dice. Lo que las autoridades judiciales pueden llegar a reconocer como verdad. Eso es lo único que creo que podría hermanarnos, encontrarnos en medio tantas diferencias. El hacer el cumplimiento y respetar lo que la justicia determina, lo que la justicia intenta reconocer como verdad. Si no, realmente vamos a seguir en una especie de torre de Babel en la que cada uno habla un lenguaje diferente, en la que no nos entendemos, en la que cada uno quiere privilegiar solamente el recuerdo de lo que le conviene y eso no es así. Acá lo que aspiramos nosotros, al menos desde el Nuevo Perú, es eso, a propiciar el reconocimiento plural de todas las víctimas del tiempo de violencia que vivió nuestro país y quisiéramos que eso se vea reflejado en el LUM y quisiéramos también que nos responda la señora Ministra en ese sentido cómo va este esfuerzo de los lineamientos que justamente ha sido también materia de otra discusión por redes sociales de algunos parlamentarios para saber justamente cómo se está avanzando en ese camino. Cómo comparativamente nuestro LUM, nuestro lugar de la memoria, en comparación de otros lugares de la memoria, de otros países, ¿no es cierto? No tiene una cierta autonomía. Depende de qué ministro de Cultura entre y sale y lastimosamente hemos tenido una inestabilidad política que ha hecho que los ministros de Cultura cambien en los últimos periodos y no tenemos la capacidad de fortalecer al lugar de la memoria. Hemos tenido encargaturas, por ejemplo, al lugar de la memoria. No tenemos personal de línea en el lugar de la memoria. Congresista Wilka, por favor, para terminar. Voy a ir acabando, Presidenta, le agradezco en realidad, pero creo que todos debemos tener un tiempo proporcional y hay algunos converses que han hablado también lo justo. Entonces, esas preguntas, Presidenta, valorar cómo está nuestro lugar de la memoria en función de las otras experiencias del lugar de la memoria. ¿Cómo garantizamos la independencia? Esa tanto que nos preocupa esa independencia que tiene que tener el lugar de la memoria en comparación a otros sitios de memoria donde afortunadamente la verdad, la memoria, duélale a quien le duela, sobre todo a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, ha podido consolidarse. Creo que esos ejemplos son los que tenemos que mirar para poder avanzar hacia un Perú más reconciliado y donde realmente el recuerdo, el legado, las familias de todas las víctimas sea algo que podemos preservar con respeto y con mirada hacia el futuro. Muchas gracias.